Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hace un mes empezamos a capacitar a 15 profesionales que se van a sumar a las distintas juntas de la provincia. Tuvieron 4 instancias de capacitación, 2 con provincia y 2 con Andis. Y a partir de hoy justamente les están empezando a dar los turnos para rendir. Tienen que pasar un examen que es exhaustivo para poder formar la junta, conformar la junta. La documentación básicamente es planilla según condición de salud que la retiran en las mesas de entrada o las pueden bajar también de la aplicación de Mi Argentina. También están disponibles en la página web en miargentina.gov y si no nos pueden mandar un mail y nosotros se las facilitamos. Una vez que presentan toda la documentación, que es la planilla, que la completa el médico, documentación personal de cada uno y todo lo que tiene que ver con estudios complementarios, se ingresa por mesas de entrada siempre y se le otorga el turno de evaluación. Gracias. 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 Gracias.